Lo que ha habido es una merma en los porcentajes de aumento con que veníamos manejándonos y que obviamente nos trae sus problemas porque la economía va a un ritmo de inflación y de crecimiento determinado y en este caso la coparticipación está creciendo en un menor porcentaje, lo que nos termina causando un desfasaje o un problema de ello en nuestros municipios. La disminución en la coparticipación desde la provincia hacia las localidades cordobesas está impactando fuertemente en cada rincón de Córdoba. Es un paso atrás porque te priva de algunas cosas que tenías planeadas, pero bueno, es un año difícil y creo que entre todos tenemos que sumar esfuerzos para que esto salga adelante. Nosotros ahí estamos terminando la realización de un geriátrico que, bueno, lo estamos haciendo más lentamente, obviamente. Ahí llega menos plata y se hace todo más tranquilo. La mayoría ya se encuentra en proceso de reasignar partidas presupuestarias a efectos de sufrir el menor impacto posible en sus finanzas. Consultamos con los intendentes de la Palestina, Ausonia y Etruria, sobre cómo ven la situación y qué problemas les traerá durante el año que corre. Es lo mismo que una familia, o sea, hay que adaptarse, hay que ajustarse y hay que achicar gasto. Y bueno, tratar de llegar lo mejor posible, ¿no es cierto? Mientras se puedan pagar sueldo y cumplir con los servicios básicos, que es lo primordial que vamos a tratar de hacer. Bueno, tenemos una sola manera en los municipios de prepararnos para esto, austeridad y control del gasto. Es decir, de hecho, no estamos prácticamente realizando obras públicas con fondos propios. Nosotros tenemos iniciado una obra muy importante en el Cine Teatro Municipal, que ya habíamos hecho unas inversiones que están siendo instaladas en estos días, pero hemos parado de acá hacia adelante hasta ver cómo se clarifica el panorama para no entrar en torpezas que después nos causen inconvenientes en la gestión diaria. Ajustando el máximo de los gastos, ¿no es cierto?, que uno tenía calculado hacer, limitarlo un poco más al servicio de salud, de limpieza del pueblo, para que el vecino esté bien atendido sin meternos en gastos grandes a los que estamos más acostumbrados en periodos anteriores, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que es un paso medio complicado que tenemos que dar, pero se va a llevar adelante, se va a afrontar. ¿Ustedes piensan que esta situación va a durar mucho? ¿Va a ser solamente este año? Esperemos que no pase más de este año. Esperemos que no pase más de este año. Esperemos que sea este año.